Se ruega a cualquier persona que nos vea de avisar a las autoridades. No sabemos quiénes son, ni qué quieren. Advertimos a todos que tengan la máxima corredad. No sabemos quiénes son, ni qué quieren. ¿Cómo sería el pasado si el futuro hubiera llegado antes? Venimos de un lugar muy lejano y de un tiempo no tan cercano. Somos pacíficos. No venimos a hacer daño a nadie. Solo quederemos estudiados. Fue así como los estampados aterrizaron en el salón del lejano oeste. Pero aún no teníamos bien claras cuáles eran sus intenciones. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esa melodía? ¿De dónde vienes? ¿La has hecho tú? ¿La has hecho él? ¿La has hecho tú? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué trae aquí? ¿Parece? ¿Qué está captando algo? ¿Qué está captando? Está durmiendo. A ver. ¡Ay! ¡Es que está dormida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si la vas a despertar! Pobrecita ¿Qué tienes en la cabeza? ¿De verdad? Ya Claro Ahora lo entiendo yo Vale, creo que ahora vamos a captar a alguien de los que están por aquí Tenemos que estudiarlos ¿Vienes tú? ¿Sí? A ver ¿Los tienes? ¿Los tenemos? Ay, está enamorada Seguro que él también ¡Ah! 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 Bueno, feliz casamiento Invitándose a la boda Lo sentimos Está igual Es que creo que no se van a casar ¡Ah! 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 ¿Y qué podemos hacer? Le falta energía a la máquina del tiempo y no podemos volver. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea para que podamos volver? ¿Tú tienes una idea? ¿Qué está pasando? A ver, mire la máquina. Creo que su mano está haciendo de antena. ¿Sí? Vale, pues levantad las manos. Manos arriba. Manos arriba de todo el mundo. Venga. Hay que esperar la máquina de energía. ¡Y palmas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!